Hola, mi nombre es Daniela, soy la directora de la Fundación de Cantabuella y les voy a contar la historia de Chontaduro. Chontaduro llegó hace aproximadamente 6 años a la Fundación, él fue rescatado en Buenaventura. Nos hicieron un reporte de Chontaduro con su pata delante en muy mal estado, al parecer lo había atropellado un carro, su pata estaba muy mal, ya tenía gusanitos, logramos trasladarlo a Bogotá, en donde llegó bastante descompensado porque además tenía muchas más enfermedades y desafortunadamente no pudimos salvar su pata delantera, así que tuvimos que amputarla, sin embargo él se adaptó muy bien, camina, corre, hace huecos y hace todas las actividades de un perro absolutamente normal. Chontaduro